Yo soy la iluminación y la sabiduría de Dios dirigiéndome en todo lo que hago Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mi mente Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mis sentimientos Yo soy la victoria de esta situación Yo soy la sabiduría Yo soy el poder revelador Yo soy la iluminación y la sabiduría de Dios dirigiéndome en todo lo que hago Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mi mente Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mis sentimientos Yo soy la victoria de esta situación Yo soy la sabiduría Yo soy el poder revelador Yo soy la iluminación y la sabiduría de Dios dirigiéndome en todo lo que hago Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mi mente Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mis sentimientos Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mi mente Yo soy la victoria de esta situación Yo soy la sabiduría Yo soy el poder revelador Yo soy la iluminación y la sabiduría de Dios Dirigiéndome en todo lo que hago Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mi mente Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mis sentimientos Yo soy la victoria de esta situación Yo soy la sabiduría Yo soy el poder revelador Yo soy la iluminación y la sabiduría de Dios Dirigiéndome en todo lo que hago Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mi mente Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mis sentimientos Yo soy la victoria de esta situación Yo soy la sabiduría Yo soy el poder revelador Yo soy la iluminación y la sabiduría de Dios Dirigiéndome en todo lo que hago Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mi mente Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mi mente Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mis sentimientos Yo soy la victoria de esta situación Yo soy la sabiduría Yo soy el poder revelador Yo soy el poder revelador Yo soy el poder revelador Yo soy la iluminación y la sabiduría de Dios Dirigiéndome en todo lo que hago Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mi mente Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mis sentimientos Yo soy la victoria de esta situación Yo soy la sabiduría, yo soy el poder revelador Yo soy la iluminación y la sabiduría de Dios Dirigiéndome en todo lo que hago Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mi mente Yo soy el fuego dorado de la iluminación divina en mis sentimientos Yo soy la victoria de esta situación Yo soy la sabiduría, yo soy el poder revelador Yo soy la victoria de esta situación Yo soy la sabiduría, yo soy el poder revelador Yo soy la victoria de esta situación Yo soy la sabiduría